Ayer tarde Ayer de al lado fui con la intención de conocer algo nuevo Nos reunimos allí y todo comenzó a surgir como un sueño Creo recordar que por la noche El pájaro blanco echó a volar En nuestros corazones En busca de una estrella Vimos juntos el amanecer Y el amor reflejó nuestro sueño Y en silencio fuimos a caer Junto al gran monte aquel que nos dio el amor No puedo negar que me hizo daño Que mi corazón huye de ti Has de ser como una mañana Del día Que te confundí Y en silencio fuimos a caer Y en silencio fuimos a caer